Es un loco afortunado por tenerte aquí a su lado El que quiere devolverte todo lo que tú le has dado Un valiente que te quiere que no dejará de amarte Un valiente que contigo hoy aquí quiere casarse Es un loco afortunado por tenerte aquí a su lado El que quiere devolverte todo lo que tú le has dado Un valiente que te quiere que no dejará de amarte Un valiente que contigo hoy aquí quiere casarse Dale de quererla, dale siempre tu cariño Cuidada y que nunca le falte de nada Que vivan los novios, Cristina y Adel